Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Nuestros jefes se empeñan en que nos llevemos bien, así que... yo haré un esfuerzo. Siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto, en cuanto nos dean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin y discutirlo. Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? No. Un dios, eso ya lo dije. Pero este tipo de aquí... Cago en la cola. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? El señor Sousa es respetado en todo Portugal y en su país por dos motivos. A. Jamás engaña a sus socios. Y B. No le gusta que le engañen. ¿Qué hay, B? El señor Villambrosa, que es un gentleman, me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que A. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B. Y cuidao, que igual te viene la fe. La mía es más larga que la tuya. La mía es más larga que la tuya. Y yo también a ti, pimentito.